¿Qué es la brecha digital? Es el tiempo que toma un dispositivo en detectar la presencia de un software maligno que está alterando su sistema. Es una actitud compulsiva de algunas personas que rechazan los computadores porque les causan pánico. Es la distancia que existe en el acceso, uso o impacto de las TIC entre los habitantes de una región o un país. Uno, dos o tres. ¿Cuál será la respuesta esta vez? ¿Qué es la brecha digital? Se dice que hay una brecha digital cuando las comunidades no tienen el mismo acceso a las TIC, ya sea por su nivel socioeconómico, la geografía del lugar o sus habilidades para usarlas de manera eficiente. Con estrategias como la de Llegamos con TIC, que hace parte del Internet para la Vida, se está cerrando cada vez más la brecha digital en Colombia. Y el Ministerio continuará trabajando para llegar a todas las regiones, generando equidad en la conectividad y activando programas que fortalezcan las habilidades digitales de todas las personas. Gracias. 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 Gracias.